Ah, joder, te mando como el culo, eh Mira, mira, parame esto, parame esto, parame Ojito, amigos, porque os traigo un videazo Un videazo que ni yo mismo esperaba traer hoy Muy buenas tardes, soy el Cris, tengo que ir a un nuevo video de NBA 2K20 Y amigos, os traigo el partidazo que tanto ansiabais ver Que no parabais de pedir ¿Cuándo vas a jugar con Jordi? ¿Cuándo vas a jugar con The Massive Basket? Amigos, hoy lo traigo Y ya os digo, ni él ni yo esperábamos de verdad traer este video hoy Porque era un video, o sea, era una grabación de prueba ¿Vale? Para probar si iba bien otros servidores, si va fluido el servidor y tal Y podíamos hacer en el futuro pues algún directo jugando juntos, ¿no? Pero amigos, de verdad, ha sido tal el partidazo Ha sido tan divertido Que sin estar preparado ha surgido así Así que amigos, si queréis que repitamos en el futuro y volvemos a jugar los dos Pero ya, en serio, jugando bien Ya con cámaras de por medio, cada uno con la suya Y que esté en la pantalla y que esto quede ya de lujo Amigos, tenéis que reventar el botón de likes Pero más que nunca, tenemos que llegar a 7000 likes Así que de vosotros depende Porque además ese partido se haría en directo Así que, ojito Así que amigos, os veo con el video de hoy Pero antes os recuerdo de que más el 50% de la gente que ve mis videos No está suscrita al canal, no tiene activada la campanita Y no te hagan notificación al móvil de cuando he subido un nuevo video Así que, suscríbete ya que es totalmente gratis Porque lo mismo mañana no lo es Y así que sí, os veo con el video de hoy Pues ya estaría Ya lo sale este, tío ¡Oh! ¡Guau! ¡Ojo, eh! Y aquí, ya te digo Va a estar la cosa muy equiparada Porque yo en un juego de equipo no me sé manejar bien Me ha demasiado mi carrera, me ha demasiado barrio ¡Ojo, eh! Me sacas bastantes centímetros, ¿eh, con Yao? No, no Pero es imposible pillarte el balón ahí arriba No puedes, no puedes, no puedes Dicen Mira, mira, mira Haré la defensa a Jordan Rules, ¿eh? Haré la defensa ahí Si pasas aquí, falta Sí, pues toma Y siempre jugabas con este equipo, me has dicho, ¿o no? En el 2008 Gané una liga con este equipo Vaya boina Vaya boina ¡Vamos! Ojo, ahí Batier contra Batier, ¿eh, aquí? ¡Hostia! ¡Esto qué es! ¿Te va fluido, tío? Sí, más o menos, sí Madre mía ¡Uy, uy, las carencias ahí! ¡Hala, hala! Que no quería lanzar Bueno, uno abajo, ¿eh, solo? Os te he dicho que hay igualdad, ¿eh? ¡Buah! ¿Pero cómo paró a Yao Ming? Es imposible Esa es la gran pregunta de tu partido Mira, mira, ¿cómo parás de esto, tú? ¿Así? Madre mía Pero vaya a gusto Pues triple Vale, vale, vale Bien, 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 bien Dale, 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 wey Dale, wey, dale, wey Qué bonito Venga Bloqueo Y ahora Lo que corta Madre mía Para igual Está aquí Bosh Madre mía Parece que ha estado practicando un poquito, ¿eh? Qué va, qué va Si hace mil que no juego Ahí está Así se meten Bueno, bien, bien Te da fluido, ¿no? A ti Bueno, sí Salvo algún momento puntual Que se me ha horrametizado Sí, a mí también, algún momento No, no, no Hola Hola ¿Qué es? Calculo fatal lo de los tiros, ¿eh? Sí, sí Yo también noto un poquito Diferente En cuanto al tiro Parece que aquí es más lento Ah, joder Te mando como el culo, ¿eh? Oh, mira, mira Párame esto, párame esto Párame esto Oh Mira, no falla Desde aquí no falla No falla Vamos Vale, 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 vale Venga, tío Vale, bien, bien, bien Nada, nada, nada No puede, no puede Nada, nada Vámonos Toma Se hace súper raro ver ese Nick abajo, tío Coco, what the fuck Vamos Me hago razón Es como Anacleto Con Pau, tío Vamos Es un Nick que lleva años aquí Vámonos Jaume con takeover, cuidado Ya estaría Qué lento Vamos, otra Esa es verde Es la primera que anota, ¿no? Toma gravy porque, madre mía Ojalá va todo Sí Sí Nada, nada, nada No puede Oh, 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 oh Ya me va ganando Esta me acuerdo Esta me acuerdo Que lo hacía mucho en el 2K8, tío Pero toma esta 2K9, perdón Oh Por lo que esperaba Sí, sí, sí No, la verdad es que está más igualado De lo que creía Ya te he avisado Que aquí en 5 para 5 Se me da mal Le he perdido ya De hecho participé El torneo aquel de Movistar Y carencias, ¿eh? Para el partido contra un tío Que se le acaba de instalar Hace una semana ¿En serio? Sí Bueno Por el barrio O en el rec O como se llame eso Tomas uno ¡Ah! No, no, no ¿Qué juegas? ¿Con mando de play? Sí ¿Y tú? Yo de Xbox Bueno, realmente es lo mismo Sí, pero me va mejor el de Xbox No sé Sí, bueno Al final es que el de Xbox Está hecho para PC Ah Oh Qué bonito Oh, oh 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 Eso, eh Dos contra uno Por nada ¡Eh! Ya está Ya está Se ha acabado la broma aquí Falta, falta, falta ¿Qué? ¿Ahora? Vale, 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 vale ¡Vamos, Mutombo! ¡Uh! ¡Ah! ¡La falla! Para esto, para esto Si puedes, para esto ¡Ah! ¿Cómo lo? ¡Vamos! ¿Qué está pasando, tío? No sé Me he puesto nervioso y lanzado Tío, tu rebote Todos los rebotes te caen a ti Pégale, pégale Tío, qué mierda Esta secuencia ha sido muy rara Venga, sí, mate Fendo a Lebron Bueno ¡Oh! Ahí no era Vale, vale, vale Qué buena, qué buena, qué buena O sea, short, Luis, no Empezando a enfadar No Menos mal que nos ha de tirar Menos mal que nos ha de tirar ¡Vámonos! ¡Ja, ja! ¡Vámonos! No lanzo más, eh ¡Ahora! No lanzo más ¡Muchas carencias de equipo, eh! No tiene banquillo No tiene banquillo, tío ¡Apreta, apreta! ¡Defense! ¡Va, va, va! ¡Dale! ¡Vamos, Aybutombo! ¿Pero esto qué es? No puede Ya pues sí Igual sí Es que siempre hago lo mismo con Wade No me falla ¡Vamos! ¡Seis segundos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nunca la primera! ¡Uh! ¡Ah! Esto no va No, no, es que con Lebron tiro fatal No sé por qué ¡Vamos, Teymac! ¡Hey! ¡Vamos! Upstepper, tiempo muerto ¡Estoy mal, está mal, está mal! ¡Estoy mal, está mal! Está asustado De miedo ¿Cómo entre? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No he notado ni un triple, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, Yao! ¡Vale, vale, vale! ¡Uh! ¡No, que la quería pasar ahí al lateral! ¡No! Vale, vuela bien Vale, bien, 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 bien ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No va, no va! ¡Vuela defensa! ¡No puede! ¡No puede! ¡Uh, uh, uh! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! Es que veo Yao Ming por ahí delante y ¡Vale! ¡Qué regalazo! No puedo permitir el ojo de perder, va ¡Va! ¡Ahora sí! ¡Se rebote! Nada, nada, nada No puede, no puede, no puede, no puede ¡No puede! ¡No puede! ¡Se rebote! No sé qué hacer ¡No, no, no! ¡Esto no! No, 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 no Estoy nervioso ¡No! ¡Madre mía! ¡Se le acabó la magia! ¡Se le acabó la magia! ¡Se le acabó la magia! ¡Uh, uh, uh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya piedradas me estoy lanzando! ¿Por qué no sale Lebrón? Bueno, da igual Paso de hacer cambios ¡Momento de presión! Confío en Wade Confío en este triple de Bosch ¡Uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Qué cojones! ¡Se hizo de noche! ¡No, no, no, no! ¡No puede, no puede! ¡No puede, no puede, no puede, no puede! ¡Defense! ¡Uh! ¡Defense! ¡No! ¡Se ha cagao, se ha cagao, se ha cagao! ¡Yao, no! ¡Yao! ¡No, Chris Boys! ¡Toma! ¡Qué grande, Boys! Colocando gorro a Yao Ming ¡Qué desgraciado! Vale, vale, bien, 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 bien Lo tenemos, lo tenemos Vaya gorrazo de Bocho a Yao Ming, ¿eh? Es que no me lo creo, tío Guada del día ¡Ay! El tapado, Jordi ¡Defense! ¡No! ¡Uh! 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 ¡Cuidao! Como me hagas un McGrady De 13 puntos en 35 segundos Moraría, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! No te voy a dejar lanzar triple Prefiero canasta de dos Y ya está Venga, ¿eh? Aún se puede ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uh! 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 ¡Vamos! ¡Uh! Pero esto está mal 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 ¡Dámela! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡La hija de Lebrón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Madre mía! Esto, ¿qué es? Esto, ¿qué es? Esto es un desastre Dime que lo tienes grabado Dime que lo has grabado Esto ¡Sí! ¡Madre mía! ¡No ha vuelto a hacer! ¿Pero esto qué es? ¿Has visto el mate que he fallado? ¡Ah! ¡Ah! Esto es un desastre ¡Me encanta! Esto es un desastre ¡Ay, ay, ay! ¡Qué da lío! Me he puesto nervioso Todavía puedo perder, ¿eh? ¡Eh! ¡Que hay un tío tirado en el suelo! ¡Eh! ¿Qué he hecho? ¡No sé qué ha pasado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Brutal! Tienes vídeo aquí Para Twitter Para YouTube Para donde sea Tienes un clip bueno, ¿eh? Al final ese ¡Hostia, tío! ¿Eh? Que esto era un partido de pruebas ¿Sabes? Y, y... ¿Qué partido? ¿Cómo de pruebas? No, me refiero Que esto era un poco Hacer la prueba De ver cómo sale la grabación Y todas las cosas Pero que vale El partido que ha salido, tío Se te ha grabado, ¿no? Creo que sí Que te ha grabado bien Ahora os lo probaré ¡Wow! ¡Brutal, tío! ¡Hostia! ¡Brutal, brutal! El mate fallado O de Lebrón Me ha encantado ¡Hostia, tío! Eh... Jordi Dime Este era el partido más esperado Por si se ha grabado bien, ¿vale? Jordi Este era el partido más esperado Por toda la gente No sé si eres consciente Bueno, no sé, no sé Porque todo el mundo decía A ver cuándo juegas con Jordi y tal El final ha estado guapo, ¿eh? El final Te juro que estoy ahora mismo Que me ha dado un infarto Vaya, vaya Me has hecho el final, ¿eh? Vaya Hostia, tío Qué bueno Y hasta aquí, amigos El partidazo Ya os digo Esto no estaba previsto Que fuera a estar publicado Ni mucho menos Será simplemente Una prueba de partido Para ver si funcionaba todo bien Una prueba también de grabación Por si se grababa todo correctamente Iba todo fluido Porque estoy probando El nuevo ordenador Así que, amigos Lo dicho Si quieres que repitamos en el futuro Y que lo hagamos en directo Tenemos que llegar a 7.000 likes Si es que de vosotros Depende Ya esténos reventándolo ahí El botón de like Si queréis que eso ocurra El punto de comentario Si os ha parecido No olvidéis suscribiros al canal Para no ver o nada Dejo también el enlace Evidentemente del canal de Jordi En la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Chau!